Pues, básicamente, la primera idea puede ser estética, pero luego te das cuenta cuando ya te lo has hecho, es por salud, es por tener la boca en las mejores condiciones posibles. Me siento bastante desgastado y entonces al ponerme la carilla, pues, se me ha reconstituido bastante bien y ya junto con todo el tratamiento que he asociado, pues, es bastante, vamos, que me encuentro bastante mejor y me ha tornado la boca bastante mejor. Pues, la verdad es que muy incómodo, muy cómodo porque me informaron bien desde el minuto uno, entonces, pues, fue fantástico, la verdad es que muy bien, ninguna molestia y todo, la verdad es que ha ido sobre la realidad que estuve bastante contento. La verdad es que fue más cómodo de lo que en un principio pensaba. Al principio me costó, te voy a decir que me costó un poquito acostumbrada, porque no estaba acostumbrada a las células ni nada, ni siquiera por la noche para descansar, pero llevo un momento en que cuando ya no la tengo, la he hecho de menos. Así que, en la verdad, es otro paso que a lo mejor no tienes muy interiorizado. Tienes unos cuidados de la boca un poco estándar, pero ya te das cuenta de que tienes que ir un pasito más allá. Sí. Y ya te das cuenta de que tienes que ir a la boca un poco estándar, pero ya te das cuenta de que tienes que ir a la boca un poco estándar. Y ya te das cuenta de que tienes que ir a la boca un poco estándar. Gracias.